Vale, pues estamos con Chef, a ver si Chef tiene un poquito más de suerte que Perkins. Aquí no hay muchas enfermedades, yo creo que aquí es un 0,5 creo, en esta zona. 0,8, la mitad de lo que tiene Perkins, menos de la mitad. Vale, Chef está ahí, va aprendiendo a construir. ¿Cómo vas? Va, ya salgo. Va, que ya salgo. Vaya. Vaya, por Dios. Futurum. La primera vez que la guarda, ¿qué no es esa? Perfecto. Perfecto. No le da la vida. No le da la vida. No hay que hacer muros dobles. Es un poco potable. Y lo bueno es que esto, pues, como estamos en Tundra, saco. Vamos a ver. Estructuras de granito. Y ya está ahí. Puerta de granito. Se abren súper lentas. Pero da igual. Muro de granito. Y nada, que vaya construyendo. A su ritmo. ¿Estamos investigando? No. 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 No estaré. Vale chef. Broom. ¿Dónde es granito? ¿Esto qué es? ¿Esto granito? Pizarro. Repreza, repreza. Está dando un paseo, ¿no? Paseo. A la vez de dar un paseo podrías limpiar esto. Está todo un poco muy guapo. ¿Dónde limpias esto? A ver. Pues mira que yo el que pensaba que más problemas tendría chef y realmente no. El verde lo está pasando muy mal. A hacerlo. Pero muy mal. A ver. A ver. Level 6. A construirlo en granito con lo que cuesta. Fijaros. Eso es un cacho de level importante. Esto es un cacho de level y por donde mira. Ni lo ha terminado. Ni lo ha terminado. Ni lo ha terminado. El viento no hay luz. En los 40 en exteriores. A ver. Va a pasar frío durmiendo. Está claro. Cuatro penaliza. Cuatro penaliza. Cuatro tampoco está. No. Lo que es de armas de tropecia. Es el mismo. Han ido de pedigas y han llevado aquí. A tope. Pues Es mucho A ver, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Mira, esto Te lo puedo vender 10 dólares, bueno El igua Esto, 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 esto Pero esto taladro, sí, no me sirve 300 dólares tenemos Ok Ok, 300 dólares Mira, esta munición ¿Para qué armas? Es esto MR2, KS, VK 1,8 La vector normal Pada de plasma Granada Sabot 7,92 No, si yo gasto 5,56 No, gasto 7,62, 39 No, 39 No Esta munición de AK La mía no sé cuál es, pero no es esta RPK Yo voy a comprar de medicinas 10 medicinas Carísimo, me parece 10 medicinas Cartucho de Mouser Claro, porque tendría que comprar el arma Y el arma es cara Es muy cara Bueno, no sé Vamos a poner una de estas Tenemos chef Subweb Es una maldita discoteca esto Hey, Spiros, ¿cómo va? Buah Con Perkins Hostia, Perkins Qué mal le ha pasado Ha pillado dos infecciones No, dos enfermedades random Y se ha intoxicado con la comida Y uff Muy mal En la selva muy mal El reo de enfermedades Mal Como estás solo Si colapsas Te mueres de hambre Porque no hay nadie que te rescate Y te dé de comer Está jodido Está jodido Aquí lo bueno es que las enfermedades No son tan frecuentes Tenemos otros problemas Pero bueno Pero chef va aguantando No pasa nada porque Se va a poder ir Porque estamos a menos 41 putos ganados Las neveas para el desierto Ahora la otra está en la selva Esto es tundra Son tundra No hacen falta, eh Pero Cocina la deja Y luego ya cuando viene a comer No tiene que entrar en la nevera Coge de ahí Tienes que cazando al chef No Mi demás come A la venta aquí Vale El lince No No, podría Así que Ganando scar Lo voy a hacer Despezando Ah, lo voy a despezar Así ya directamente Debería de hacer aquí Un área de ver Cero Por ejemplo Todo esto Decidir Revitir todo Y traigan trozo Y decirle Oye, mira Los trozos Me los trasladas Los trasladas Los trasladas Ahora está prendiendo por huevos Porque Como no hay madera Y sí que hay Muchos trozos En este mapa Con lo he puesto a hacer bloques Que él sí que sabe hacer bloques Este es muy buena Tiene un Un trozo por ahí La aplicación tiene un trece Y paredes de granito Que cuestan hacer un cojón y medio Pues así sube antes La construcción ¿Con qué cosas ha empezado? Con nada Con el equipamiento que lleva Con la ropa que lleva Y el arma que lleva Ya está Bueno, eso empiezas Cero Nada de comida tirada Nada de Madera Nada No empiezas con nada De modo no empiezas con nada No deberías empezar con ropa Pero como el personaje Se tenía anterior Aquí Aquí De la minería De ahí De aquí De minar Tienes cero de habilidad de minar Pues bueno Poco a poco Empezas con nada Sacar los componentes y la madera Pues de los cuatro arbolitos Que hay por aquí Nada de ahí Vas sacando Te tienes que Te tienes que apañar De modo juego Es complicado Pero todo porque estás solo A ver Estás solo Puedes reclutar gente Yo no voy a reclutar a nadie Con mucho Si viene algún invitado Cinco días Pues oye Lo acepto Me he echado una mano Pero luego se va No lo voy a reclutar Pero solo es jodido Sobre todo en las enfermedades Es jodido Como pide una infección O algo Aunque se autotrate Si queda inconsciente Es muerte prácticamente Es difícil que se levante Ya no por la infección Si porque va a morir de hambre Porque no puede ir a comer Es lo que le está pasando a Perkins Que ya está en la selva Hay muchas enfermedades Y no para Que ha sido todo el capítulo Enferma Infección Infección alimentaria No sé qué Ya Esto que es Esto me lo regalaron Unos instantes No acabas una pared entera Y luego vas a otra Y luego vas a ir Tef Tu ves Y luego ves por un ya no hace bien a ser mal y yo me termine aquí para que me cierres esa puerta también he integrado las dos estufas empiezan a hacer algo entre que va a pasar frío y que no le cinco más 5 vaya más va floteando porque es que por cojones de fruto pero bueno vale como me le quedan 20 raciones qué vas a dar nada chila horror si llevas un gorro de tela mediocre si llevas un bono no va bien el rpg este no va bien porque puedes llevar dos gorros la verdad a ver si llevas un gorro te pones la boina encima de esta de lógica pero no sé un poco extraño venga en qué nivel de fabricación estás ya en 7 de construcción perdón vamos chef estamos en invierno o sea así es que no podemos plantar sólo tenemos 10 días para sembrar fauna no hay en un oso no está los ojos sólo para cazar y va a venir a cazar lo no tiene frenes y dispara bastante cerca de casa aquí perfecto vale porque yo es hostia y esto luego lo termines me lo lo recoges pero estás el traslado de la medicina no se va a poder ir jamás aunque no voy a la nevera si es que estábamos en verano y estábamos a 10 grados y está baterías lo sé que las tiene para investigar pero no da para tanto chef tú tú un dormitorio horrible ambiente ambiente hambriendo a ser levantar a comer supongo Vale, va a despisarlo Bueno Mira, no puedo cocinar porque no está esto Vale, de hecho estaba suspendido Vale, a ver si me termina Ah, vale, aquí ya me ha cerrado Pues entonces lo que quiero es Esto Una copia ahí y otra copia ahí Y otra ahí Y otra aquí Y otra aquí y otra aquí Venga Vale, va a cocinar Yo creo que tiene tanto nivel de cocina Que no se va a intoxicar por eso Aparte que en este mapa hay pocas enfermedades Vaya Vamos a hacer luz Estoy construyendo Pero termina eso, coño Bueno, eso me parece bien Va a comer Con chef ahora mismo no tenemos mucho que hacer Hasta que no pase el invierno Alce y libre polar Está en cazar un 2 Bueno Bueno, ¿tenemos madera? No tenemos madera Botín del tesoro No puedo salir del mapa así que Lo del botín del tesoro Y esas cosas, esas misiones A ver, una trabajadora llamada Rooms Te llamo rápido Ya dice Una de siete libros de cazanero Quiere matarla Unirse a tu colonia Que no se puede unir nadie Que no, no puedo No te puedes unir, lo siento No te puedes unir Es supervivencia en solitario Oh, va Nivel de construcción Pues los quitaremos Más tarde que temprano Pregunta Claro, si le pongo el calor hacia adentro Y el frío hacia afuera Detectará que fuera Hace tanto frío Que no va a estar activo Sí, también Bueno, te diré esto Y cuando termine Le diremos que Arlada el gorro Pues Chef está siendo Más tranquilo que pensaba Las pasó mal el primer día Pero ya está Ya está Porque como cocina tan bien No puede infectarse Perkins cocina mal Entonces no puede cocinar Hasta que no tenga suelos Suelos Estédiles No puede cocinar Perkins ¿Qué vas a hacer? Venga Chef Tú puedes Sí, tenés una mesa allá No sé por qué No sé por qué No sé por qué Puedes ahí Pero bueno ¿Dónde estás? Ah Traficante de tropecio Construir A ver No me interesa nada De esto Es que además Tampoco Esta munición Te la puedo vender Pero Pasamos Con un composto Incendiario Con el med Pues Me interesa nada Igual Con las medicinas Con las medicinas Y ya está Porque Esto no lo voy a pillar Y Humanos tampoco Cartucho con cusón Del 624 Soviet Soviet 5 V39 Gracias Gracias De acero Tengo acero Vale Bueno cerrar los pasillos interiores por lo menos y quito la nieve es un puto coñazo por cierto esta área pero el resto de ayer va con techo para dormir 25 grados bien no vamos a ir durmiendo por una vez es que no te lo tienes que poder poner no pasas tanto frío como por verte el gorro y el bono nada de animales cazahombas área 1 área 1 se han ido ahora los esclavistas todo esto ha cerrado por aquí está cerrado y aquí no utiliza eso pero ya ya así que es eso en el libre color quédate todo lo mismo voy a contar en este lado no las medicinas me dice la flor queda una queda una queda una quédate que adiós es lo malo es que aquí no se cubre no es de momento bueno en madera ya va construyendo bien o sea que que va vale pues ya podemos salir en verdad nada más no había puesto con restricciones a los que con restricciones a los que en de el el Amén. ... ... Vamos, Chef Termina el patio de interior ... Vido, sí, vido. Voy a ir a por este. Ahora no era momento. Ya tú sabes. 40 ya, ¿no? Y esto pide 70. Claro. No hay escape. Grenet. Salud. Hay que ir a rescatarla, chiquilla. Vamos a poner... Que sí, no se va a morir. Ponerle esto aquí. Esto aquí. Para rescatarla. Vamos a rescatarla y ya está. Vamos a rescatarla. Pues tenemos medicinas sexuales. Dos. No quiero que se quede, se va a quedar. La pulsaremos, ¿vale? Se está acercando. Half os mira que se despertó el grito sueño solo y sin amigos. En esto, Bokor, durante 5 días. Grenet ha muerto. Decide ya poder descansar. A cambio, ofrece trabajar y luchar a gratis. Vamos a aceptarla y que nos ayude. Half. Half. Es rápido de hacer esto. Y... No sé qué está haciendo. Half, ¿qué puedes hacer? Aparte de cargar y limpiar. Pero decirnos, esto ya no. Esto no. Vas a hacer un 1 en podar. Cocinar no hace falta. Guardia no hace falta. Básica. Medicina. Un 7. No está mal. Tomar un 1, aunque no creo que haya incendios aquí. Puede ser, ¿eh? Pero... Órdenes. Háblame estos arbolitos de aquí. Un poco de madera. Más de... Unos 33, está usándome el... Está mal. Joder. Vale, eso por ahí. Y... Vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a decir que min está... Aunque lo hagas lentísimo, me da igual. Me queda poquito. Me queda poquito. Eso, eso ya podremos cerrar aquí dentro. A ver. Espérate, porque tenemos un millón. El suelo. Es que... Bueno. Es lo que menos me interesa es el suelo, chef. La verdad. Es como el chef del primer día. Falta de batuoro. Es como el chef del mes. Me da tiempo. Vamos a limpiar eso, comer, antes de que este hombre... Porque por el... Ah, que es un dos. A ver. Nada. Esto simplemente hay que matarlo porque son piratas. Vale. Chef, te da tiempo de sobra. Te da tiempo de sobra. Los de batura comienzan el asiento. Chef, lo da. Vale. Al otro. Ahí arriba. Vale. A ver, schedule. No sé por qué le han cambiado el nombre a esto. Al otro lado. Vale. Este hombre. Este hombre. ¿Vale? ¿Eso es este? Aún este de la RAF. ¿Le llevas? ¿Le llevas? No, no, no. ¿Vale? Dos. Cortado, ocho. ¿Vale? Esta montaña. A ver, no hay trasladas a esta. Para compartir. Esta es la habitación más cliente. Pues a ver, no te cagas los suelos que vamos a sacar. Le van a los muros. Lo he fallado encima, ¿sabes? Encima me fallas. Hace un poquito de lo que te da la gana. He visto no sé cuántos muertos. Tanto psíquico, varón. Gracias. Hay un hombre muerto. Hay un hombre muerto. No te veo. Porque es un hombre muerto. Lo desvestido. Ah, no. Lo desvestido ya estaba muy mal. No. Transportado. Y todo esto. 5 por 5 Cadáveres no Brozos no Vestimenta Todo lo que sea de calidad Creo que tenga menos de 50 puntos de daño Vale, entonces ahora esto sí que lo puedo trasladar Vale chef Falta eso y ya podríamos cerrar aquí Poner techo, quitar esta nieve y nos moveríamos mucho más rápido Está a punto de colapsar Pará con terrible Ven ahí Esto se te da lo mejor Esto y luego Vestimenta mancillada Correcto Y aquí lo que no quiero es ¿Comido? Sí Vámonos Vámonos Poco a poco Poco a poco Vale ¿Qué fue a comer? Víate, mírame eso Un árbol Cuando ponga techo lo hará Tiene que acabar esto Tiene que acabar lo hará ¡Afr! ¡Gaf! ¡Haf! ¡Gaf! ¡Gaf! ¡Haf! ¡Gaf! ¡Gaf! este es nivel 8, perfecto voy a poner esto manualmente, para mirar y atechada quitar área de nieve nos moveremos mucho más rápido por aquí dentro cuando ponga el techo, claro el dolor leve porque antes se quedaba terminado de 4 grados, a 2 a menos este es la puerta del granito, por favor deberás de ir a investigar, esta nieve habrá que quitarla bien, 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 está bien, estoy moderada rumbo norte gracias chef, vas aprendiendo un montón para construir por obligación voy a dar a este hombre, para quedarme por culo este frío está inspirado bueno, una vocecilla bajará mejor y no penalizará tanto necesito de hacer compactado bastante lejos bastante lejos vamos a hacer una cosa voy a poner esto 30 de acero tenemos voy a poner esto aquí de momento voy a poner una puerta una puerta 1,2,3,4,6 lo mismo está ambulando jato está dormilado tonto que tengo sueño pero en vez de ir a dormir me quedo aquí haciendo el monger pues es lo que hay jato es lo que hay que sigue aprendiendo a construir prácticamente un tercio del level voy a usar esto para calentar esta zona igual incluso calentar esta ir calentando hacia allí aquí se va a acumular como hasta 60 grados una cosa así para la realidad intentar hacerlo a ver qué pasa debería poner muros dobles muros dobles aislan mucho del del frío muros por fuera, quiero decir la capa doble la capa doble lo está haciendo lo está echando esto está de tonto aún con nutrición mínima no 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 Y dando vueltas, eh Nada Tú mismo Tú mismo Que no es el desierto, que es tundra Es tundra Es tundra Cuando eche barrera, verás Un gradito Estoy baja No, no me ha calentado mucho, pero aquí por lo menos está a cero Igual que en el desierto No ha servido para El pecho Un relapso Muy pesado el pavo este Es una catarsis Es que la ropa Es que no sé qué Todo Están las mancilladas Vivir todo Joder Joder, me cago en su puta vida Me trae la La de los muertos Nada, ya me lo voy a ayudar A ver A ver A ver Al sur Al sur Al sur Al sur a los tratados de darle así de que estarlo a la partiendo no tíos y no has hecho nada nada más que dar por culo para los proyectos que hacer ahora mismo que va a investigar investigación para que va tan lento por la temperatura esperado ahora tiene que tirar cable no sé si tengo bastante para tirar cable hay que ir a picar bueno investigando las baterías poco a poco vaya no falla tanto con los cables ya está no sé qué coño hace eso ahí aún esa medicina es importante venga 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 me llegará para todo no creo no creo pero bueno una pregunta la minicuarri ahora puede estar ahí claro estar podría ser podría ser podría poner ahí cuando acabes me pide ese traslado de esto cuando acabes ahí me voy a volver a ver animalicos no falla el libro polar o sea que voy a salvar a moscas ya que no puedo salir del mapa no entendéis que no se puede salir no hay lugar vacío yo no ando vale vale este ya está esto porque no llega ahí sí que llega ah porque ya no hay luz vale 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 perdone usted voy a poner también una lamparita que no esté a oscuras y así no penaliza tanto bueno irá un poquito más rápido bastante más bastante más no voy a ir directamente a por la energía geotérmica que chef puede ir directamente ahí y a correr geotérmica una vez geotérmica nos vamos a por hidroponia pero vamos pero a saco nos vamos a por hidroponia venga vamos chef tú puedes me he dado con la madre me recuerda un poco a la música de Jurassic Park la verdad tútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútútú Venga, baterías La libre ha enloquecido Da igual, mira Ya está, ya puede hacer lo que quiera Ya está No pasa nada, ya puede volver a salir La libre ha enloquecido porque no hay comida ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Visitantes Bueno, más de Shoguld Shoguld Bueno, bueno, la tipa esta Da una magnum, eh, poca broma Vale, este ahora me va a permitir hacer Espera tú No, el escudo Te vas con el escudo Hace las sillas, eh La virgen Vamos a hacer una cosa que va a ser Pero ¿por qué vienes? ¿Dónde está esta gente? Que aquí hay mecanoides, loco ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué se ha quitado la nieve? Te voy a quitar la nieve y nos volveremos mal Pero toda la nieve, hijo mío, toda Bueno, va, investiga Haz lo que te dé la gana Ya está, porque para qué Haz lo que quieras, chef Vale, 3, 2, 1 Venga, ¿cuánto falta? Cuenta puntillos Cincuenta puntitos Geotérmica Y vamos a hacer Esto ¿Dónde? Pues A ver Como se puede trasladar De momento le voy a poner una ahí Una ahí Y una ahí A dos de distancia Se trata de acero y componentes Componentes tengo un huevo porque he minado muchos A cero vale Aquí le pasa No estoy cómodo Descansando Descansar Aquí también te vamos a poner el proyecto Lo que es de pizarra Es más Son más feos que Pinchados en un palo Aquí está bien 25 grados No va a penalizar por frío Va a penalizar porque se ha vuelto a poner el puto gorro Te has penalizado Desnutrido Que es idiota Donde presidida por los piratas De los demonios Así Es que no podemos reclutar gente Puedo cogerte y luego expulsarte la colonia Pero eso es que casi Es peor Es escondido en su habitación Bueno, al menos estás calentito Más o menos Por desnutrición Es que Levántate y come, coño ¿Por qué esperas tanto para comer? Luego me lo suelta Si no sé Podríamos Podríamos hacer esto Con decir una madera que no tenemos Cero Casi es peor Bueno Ah, animales cazahombres Está escondido en su habitación en principio Lo voy a meter en el área 1 Que vengan Ahí está Animales cazahombres Animales cazahombres Con no comer Con no comer Qué bromas Tírate 6 años así Ya está, se le ha pasado Tienen una catarsis Tienen una catarsis Saliré bien Sí Pero soy insatisfecha A ver, voy a ponerte Que te diviertas De 8 a 9 8 a 9 que te diviertas Es decir, la obligación Todos los días Obligado ahí a divertirse Pero bueno Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Una horita Guardamos chef Y hasta aquí chef Así que ¡Go!